Tres horas con veintiún minutos, ¿qué pasa con el Comité Cívico, Comunidad Ciudadana y Partidos Políticos de Oposición? Veamos el informe. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, además de la Coordinadora Nacional por la Democracia, CONADE, no participaron del cabildo previsto para el jueves en La Paz por los comités cívicos de Tarija, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chukisaca. Encuentra que también quedó en no respaldar al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Ustedes han visto las masivas concentraciones en todos los departamentos. Es una muestra clara de que el boliviano no va a aceptar, no va a descansar. El gobierno va a jugar a cansarnos, pero sabemos bien de que vamos a tomar otra clase de estrategias que nos permita canalizar toda esta movilización. Y como lo ha dicho el presidente del Comité Cívico de Chukisaca, hoy se ha puesto en clara muestra el liderazgo y la dirección nacional a partir de los comités cívicos y todos los sectores movilizados en este momento, tanto acá en la sede de gobierno y a nivel nacional. Ante estas declaraciones fue trasladada la pregunta al alcalde del municipio paseño, Luis Revilla, quien evitó hablar del tema manifestando que el jueves respondió. ¿Por qué de la ausencia de la participación de Mesa y Comunidad Ciudadana a esos encuentros? Que según el alcalde no se puede llamar cualquier reunión a un cabildo. Bueno, tiene usted que preguntar al CONADE. Yo ya he dado las razones ayer. El CONADE ha hecho una campaña abierta porque no participen en el cabildo, porque creemos que tienen algunas posiciones y diferencias. Nosotros los hemos convocado a la unidad y hemos convocado a la unidad a todos los sectores, pero sí queremos recalcar lo que el cabildo ha dicho en el marco de la independencia. Nosotros no vamos a ser utilizados como escalera para ningún partido político. Revilla criticó a los líderes radicales del Comité Nacional en Defensa de la Democracia y al presidente del Comité Cívico de diferentes departamentos, quienes además buscaron un escenario de violencia, manifestó en la sede de gobierno.